Shalom. Acerca de el primer mandamiento que dice que no te harás imágenes de nada. Bueno, vamos a buscar eso rápidamente para referir a él con exactitud. Al menos lo que... Bueno, Éxodo capítulo 20, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Y que hago misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis mandamientos. Bueno, pasamos ahí. Nomás queríamos mencionar que... La piedra que no fue cortada con manos de hombre. Nosotros adoramos a él quien es el que es Dios. ¿Por qué? Porque él se ha revelado como tal. No lo... Imaginamos. Nos esperamos hasta que... Se revelara a él, o fuera revelado a nosotros. Y ahora reconocemos su apariencia. Viendo a él cara a cara, a las claras. Esto no debe ser confundido con adorar imágenes. Nadie de nosotros, Rastafari, creamos la imagen de Jalí Selassie primero. Eso fue mano, obra del creador de todas cosas. Nadie lo pintó en su imaginación. Así fue formado, así fue creado. Y así fue la apariencia a la cual el mismo Dios quien lo creó, le entregó a él. A su semejanza, en su similitud, en su forma, en otras palabras. Esto no debe ser confundido con adorar imágenes. Si buscan en el internet y ponen Jesús Cristo, eso es a lo que se refiere esta escritura. Este mandamiento. No se harán imágenes. No se harán mages, se podría decir. No se... No caigan bajo la magia. O sea, no hagan imágenes. No pretendan, no ilusionen. Espérense. Espérense hasta que yo me demuestre ser el que yo soy. Y ya que me vean, si es que yo permito que me vean, sabrán ustedes quién yo soy. Antes, no estén pintando nada. Pongan en el internet donde vayan a buscar Jesús Cristo. Y traten de contar cuántas diferentes imaginaciones falsas hay. A esto se refiere esa escritura. Ya que finalicen eso, hagan lo mismo y pongan el nombre Haile Selassie I. Haile Selassie I. Vean cuántas diferentes verdades son manifestadas. Un Haile Selassie I. El mismo en la forma y a la semejanza en la cual fue creada por el Dios Todopoderoso, quien lo creó. Quien lo formó. Rastafari no se lo imaginó. Esto es. Van a ver entre las miles de las fotos la profecía bíblica en tiempo real. Nada más. Regresen y pongan Jesús Cristo. Y traten de hacer sentido de la confusión que va a aparecer en la pantalla. Es muy sencillo. Esa piedra que destruye la estatua. Que representa los reinos, los gobiernos, que no son de Dios. Filosofías, principados, todas estas cosas son destruidas por esta piedra que no fue cortada con mano de hombre. Haile Selassie I. Esto no significa que todos lo van a recibir. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. La Biblia habla de una gente en particular. Si no eres parte de la gente, en espíritu y en verdad, no habla de ti. Tú no vas a ver esto, porque no es para ti que veas. Por eso desde el principio, Adán puso en el huerto o en el jardín. No puso a otro. Quien descendía de Adán, era parte de su historia. Otros no importan. Así es que, no más porque el mundo no lo va a recibir, no lo hace una mentira. La roca, la cual fue cortada por voluntad del Creador y no a mano del hombre. Es esa roca de tropiezo para el mundo. Es esa roca o esa roca que han rechazado. Esta roca ha destruido las imágenes falsas, porque él es cierto y verdadero. ¿Qué no saben que Dios habita templos no construidos por el hombre? ¿No saben que habita el templo del Dios viviente en tabernáculo como el cuerpo humano? Esto no lo pudimos haber creado nosotros, como llamados fieles y verdaderos Rastafari. Esto nomás es una realidad. Solamente queríamos expresar que no hay ninguna confusión y no hay ningún error en reconocer Él quien es el que es Dios entre nosotros. Quien es como David. He aquí más que David, siendo el primero y el último raíz de David. Así es que solamente mencionamos esto porque con frecuencia, bueno, ha habido mucho tiempo en lo que no escuchamos este tipo de ataque débil, pero antes recordamos que con frecuencia se nos decía, no debes de adorar imágenes. No, pues da la casualidad que Él es verdad, Él es hombre, no es imaginación. Si tan solo tomaras un tiempo para investigarlo. Curioso como Jesús Cristo dice, para esta generación de serpientes ninguna señal se les dará más que la señal de Jonas y la señal de la reina del sur, quien vino desde los fines de la tierra en búsqueda del nombre del Señor. A probar Salomón con preguntas. Y he aquí un más grande que el Salomón. Gastó muchísimo tiempo, dinero, recursos, aparte llevó su oro en búsqueda del nombre. Desde los fines de la tierra, y no significa desde lo más lejos. Significa desde lo más elevado. Desde las altas montañas de Etiopía, desde los cielos. Descendió a la tierra en búsqueda del nombre de Jehová. He aquí un más grande que Salomón. Una sabiduría más elevada. ¿Por qué la reina del sur, la reina de Sheba, la reina de Etiopía va a condenar a esta generación? Ella no condena a nadie. La condena es propia. Es una autocondena en que ella hizo eso. Y tú tienes la palabra en la boca. En la Biblia. Tienes los recursos indispensables. O sea, creo que no es la palabra correcta. Pero estoy seguro que la mayoría tienen de esos teléfonos, o al menos una computadora. En la cual tienen el más grande conocimiento jamás a la disposición del hombre, con tan solo el oprimir un botón. Pero ¿qué estás dispuesto a hacer tú para aprender sobre el verdadero nombre de Jehová? No tienes que ir a ningún lado. Solamente tienes que confrontar la profundidad de tu alma y recibir lo que es. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para demostrar el amor que tenemos a Cristo Jesús? El que tanto se escucha hablar por las calles. Pero el cual menos se demuestra en la voluntad del individuo quien lo declara. Creyéramos una mentira, pero la verdad está lejos de nuestros corazones.